La bolsa española consigue aminorar la tendencia de caídas con las que arrancaba la jornada de hoy. Finalmente pierde un ligero 0,02%. Con ello consigue conservar el nivel de los 9.400 puntos. Concretamente cierra los 9.430 puntos enteros. En el lado de las caídas, Grifols es el valor más castigado. Se deja un 4,5%. Por detrás, Banco Santander y Banco Sabadell con descensos cercanos al 2%. Mientras, en el lado alto de la tabla, Inditex es la cotizada más alcista al ganar el 1,3%. Los principales electivos europeos cierran la sesión del jueves en tendencia mixta con el Futsi 100 de Londres como el único indicativo que consigue subidas. Gana un 0,30%. Mientras, dentro de las caídas, las más pronunciadas son las del CAC parisino del 0,5% en una jornada bursátil que se ha visto condicionada por el incremento en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, subiéndolos en 25 puntos básicos hasta situarlos en el 4%. La bolsa americana, por su parte, abría la sesión de hoy en terreno mixto, mientras que ahora, al cierre de las bolsas en Europa, los tres índices principales de Wall Street mantienen ganancias de hasta el 1% para el Dow Jones de industriales como el más alcista, en una jornada en la que los inversores siguen asimilando esas decisiones de pausar las subidas de tipos por parte de la Fed. En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español a 10 años se mueve en el 3,4% con la prima de riesgo en los 94 puntos básicos. Dentro del mercado de las materias primas, incrementos para el precio del petróleo con el BREN de referencia en Europa prácticamente en los 75 dólares el barril y dentro del mercado de divisas, el cruce del euro con el dólar se sitúa incrementando las ganancias para el euro en las 1,09 unidades al cambio.